A mediados de 2018 se presentaba el nuevo Shimano XTR, un grupo muy esperado por ser el que había utilizado la marca japonesa para saltar a las 12 velocidades. Hemos pasado más de 5.000 kilómetros rodando con él en este 2019. Vayamos por partes, empecemos por los frenos de disco Shimano XTR. Es una de las estrellas del grupo. Tanto es así que muchas marcas que equipan transmisiones de otras compañías suelen montar frenos Shimano por su fiabilidad y la buena reputación que tienen en todos estos últimos años. Shimano ha mejorado aún más su diseño. Los ha hecho más ligeros, con mejor tacto y sobre todo más rígidos. Han aportado una solución de diseño bastante simple a la maneta y han logrado que esta tenga dos puntos de apoyo sobre el manillar. Con lo cual la rigidez se ha incrementado de forma muy clara. Esto solo hace que potenciar el habitual tacto firme y fiable que los frenos Shimano siempre han tenido. Con este nuevo diseño la maneta es un 10% más rígida. Algo que se nota aún más en el tacto preciso a la hora de frenar, incluso cuando más fuerza hacemos. Otra cosa que han logrado es hacerlos aún más ligeros, pesando 204 gramos el juego delantero completo. Cuentan con el sistema de anclaje e-SPEC EV, mediante el cual podemos anclar la maneta de cambio directamente al soporte de la maneta de freno. Su punto fuerte sigue siendo la fiabilidad. Realmente son los frenos de disco probablemente más fiables del mercado. Es muy sencillo ajustarlos y evitar que rocen con el disco. Incluso en bajadas muy largas el tacto suele ser muy constante y siempre predecible. Pasamos a los discos de freno. Son bastante aparatosos por su diseño ya que incorporan el sistema de refrigeración Ice Technology, que ha evolucionado con la tecnología Freeza, que logra rebajar en 20 grados la temperatura de disco cuando frenamos. Eso sigue siendo un argumento más para que el freno mantenga el tacto constante y la misma potencia de frenado, aún en frenadas bastante abusivas o descensos muy largos. A pesar que visualmente parecen pesados, el peso de la versión de 160 milímetros es de 108 gramos. Como no, incorpora el habitual cierre Center Look de la marca, que es muy fácil de emplear y muy sólido. Uno de los puntos más controvertidos del lanzamiento del nuevo Shimano XTR ha sido la introducción del núcleo Micro Spline. Un núcleo diseñado para poder albergar 12 velocidades y además el piñón de 10 dientes. Tiene 23 ranuras que ofrecen muchos apoyos al cassette. Con ello se ha podido crear el propio cuerpo del núcleo en aluminio, haciéndolo más ligero. En este primer año, Shimano ha mantenido bastante cerradas las licencias para los fabricantes de ruedas que podían usar su núcleo. Y eso realmente ha sido un impedimento para la introducción del grupo a nivel popular. Sin embargo, esta situación va a cambiar el próximo año y veremos como más y más fabricantes de ruedas tendrán sus impresiones con núcleo Micro Spline. Pasamos al cassette. Shimano ha logrado una construcción bastante más simple para su cassette de 12 velocidades. Se mantiene fiel al estilo de construcción en el cual los piñones van atados a una araña y no tenemos todo el bloque del cassette en una sola pieza, como suelen hacer muchos fabricantes. En la versión XTR, los tres piñones más grandes son de aluminio, los centrales de titanio y los tres más pequeños de acero. Una combinación de materiales que logra un peso muy competitivo. De hecho, el peso de la versión con desarrollo 10-51 pesa 359 gramos. Solo un gramo menos que la versión de 12 velocidades del SRAM XX1 Eagle. Aunque probablemente el punto más destacado de la construcción del cassette será la nueva tecnología Hyperglide Plus, que es el lentado que ofrecen las diferentes coronas para facilitar que la cadena sube y baje, sobre todo en situaciones de máxima tensión. Esto es algo que Shimano siempre ha cuidado en todos sus grupos y que en el XTR lleva a un punto más allá. Otro aspecto destacado del cassette del nuevo Shimano XTR es que viene en dos versiones diferentes de desarrollo. Shimano XTR siempre se ha caracterizado por ser bastante enemiga de tener grandes saltos de desarrollo en sus grupos. Para ello, han sacado el 10-51, que es el cassette más empleado y que ofrece un poquito más de rango que su enemigo, el RAM XX1 Eagle, que tiene el piñón grande como un 50. Además, ofrece un cassette que probablemente no será tan popular, pero que gustará mucho, sobre todo a aquellos que compiten. Es un 10-45 en el cual los saltos de velocidad están mucho más escalonados y no hay cambios bruscos de desarrollo cuando subimos de un piñón a otro. Otro de los elementos completamente nuevos introducidos con el nuevo Shimano XTR es la cadena. Una cadena que ha cambiado porque ha añadido más material al interior de las pletinas, logrando que ésta se adapte mejor al contorno de los dientes del plato. Con ello, las cadenas Shimano son, en teoría, específicas solo para sus propios platos. Lo que se ha buscado con este nuevo diseño es minimizar aún más las posibilidades que la cadena se salga del plato. El componente que más quebraderos de cabeza ha dado a la propia Shimano han sido las bielas. Un incendio en una de sus fábricas retrasó la producción de las mismas, dejando el equipamiento de serie de las bicicletas que habían escogido el grupo XTR colgado durante un tiempo. Ahora ya están totalmente disponibles con el nuevo diseño que han copiado también en los grupos XT y SLX. Con ellas, Shimano ha introducido por primera vez el anclaje Direct Mount para sus platos. El cierre de este plato con la biela es con un sistema similar a lo que sería el Center Loop. Shimano sigue siendo reacia a utilizar el carbono incluso en el grupo tope de gama para sus bielas. Así que todo en ellas es de aluminio. Aun con ello, se ha logrado un peso competitivo, pero quizá el más lejano a la competencia en este componente en concreto. 530 gramos para el conjunto de biela y plato de 34 dientes. En cuanto al dentado del plato, nos encontramos el habitual dentado alto para evitar el salto de cadena. Y en este caso además, una alternancia entre dientes estrechos y más anchos para adaptarse a la nueva cadena con esas formas que hemos comentado nuevas en el interior de las pletinas. Pasamos al cambio. Totalmente nuevo también. En este caso, ha mantenido el diseño Shadow Plus, que hace que el cambio sobresalga muy poquito del cuadro y evite que lo golpeemos con trasalientes como pueden ser piedras o raíces que pasan cerca cuando rodamos en senderos estrechos. Realmente es un diseño muy acertado y un punto a favor en este apartado para Shimano. Además, ha introducido la roldana de 13 dientes para poder adaptarse a los unos piñones más grandes de las transmisiones de 12 piñones. En este caso, el 51, que usan en su cassette con rango más amplio. Y el último componente del grupo, la maneta de cambio. Su rasgo más destacado seguramente sea la ergonomía. A nuestro parecer, es la maneta más ergonómica que podemos encontrar entre los grupos de cambio mecánico. Además, han añadido unas pequeñas estrías a los pulsadores que hace que tenga muy buen agarre independientemente del tipo de guante que llevemos. Como no, Shimano mantiene la posibilidad de activar el pulsador de bajar piñones en ambas direcciones. Y podemos bajar más de un piñón a la vez, otra cosa que solo encontramos en sus grupos. También se mantiene la opción de poder subir hasta cuatro coronas a la vez con el pulsador de subir piñones. Un pequeño resumen de lo que es el nuevo grupo Shimano XTR. Un aspecto muy importante es el peso. Realmente han logrado un peso de conjunto muy bueno, comparable al de Ram XX1 Eagle en una configuración similar. Más o menos están en los mismos pesos. Eso sí, casi todos los componentes de Shimano son más ligeros que los de Ram, salvo las bielas, que es donde Shimano penaliza aún con la elección de aluminio. El aspecto más llamativo de su funcionamiento es, como decimos, el tacto super suave que tiene la maneta, especialmente a la hora de subir piñones. Además, mantiene el mismo tacto independientemente de si estamos subiendo piñones por la parte baja del cassette o si lo estamos haciendo por la parte alta. Los grupos de la competencia normalmente se suelen endurecer a medida que vamos subiendo piñones. Mientras que Shimano mantiene el mismo tacto a lo largo de todo su rango de cassette. Uno de los mejores puntos del Shimano XTR es la finura con la que cambia cuando estamos ejerciendo la máxima tensión sobre la cadena. Es decir, en esas situaciones en las que estamos pedaleando con nuestra máxima fuerza. En esos momentos sale a reducir la tecnología Hiperglide de los piñones y, sin duda, es el grupo mecánico que cambia con más finura que hemos probado. El cambio cuenta con el sistema para darle tensión a la propia patilla y que tense la cadena a través de una palanca. Es muy cómoda de accionar y muy fácil. Sin embargo, como lo podemos montar sin la tensión dada con la palanca, hace que alguna vez se nos haya olvidado. Esto es una circunstancia de la cual te das cuenta enseguida al notar un golpeteo mayor de lo habitual contra la vaina. Sobre la durabilidad de la propia transmisión de Shimano XTR. Es algo que es difícil de evaluar porque depende de factores muy diferentes. Desde el tipo de terreno por el que rodamos, si hay muchas subidas o si en cambio rodamos por llano. Las condiciones. Por ejemplo, en un día de barro la cadena se desgasta muchísimo más que en un día de seco. O incluso en nuestra propia fuerza. No es lo mismo lo que podemos estirar nosotros la cadena en nuestras subidas con toda nuestra potencia. Que lo que podrá estirar la Matthew Van Der Poel cuando está atacando a Nino Schurter en Novemesto. En cuanto a los frenos, es uno de los puntos fuertes del grupo. Tiene un tacto muy constante independientemente del uso que le demos dentro de un estándar cross country. Incluso las bajadas más largas mantiene un tacto firme en todo momento. Además, son extremadamente fáciles de ajustar. Tras más de 5.000 kilómetros empleando el grupo Shimano XTR, podemos decir que Shimano sigue haciendo honor a todos los tópicos que envuelven a la marca. Es decir, ha creado un grupo en el cual la fiabilidad está por encima de todo, así como el máximo rendimiento. Sin ninguna concesión a cosas innecesarias, incluso a la estética, que mantiene la línea sobria habitual de todos los grupos Shimano XTR. Es un fiel heredero de la tradición de este grupo tope de gama, en el cual el rendimiento y la fiabilidad están por encima de todo. Gracias. 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 Gracias.